Ya podemos comenzar a sentir las endorfinas de este amor de verano que se está llevando a cabo en el Centro Cultural Güemes. Hoy una fecha importantísima donde se van a estar presentando 1915 y Manu Piró, AEN, lo tenemos aquí en el piso que viene a deleitarnos y a hacernos levitar, como le dije anteriormente a K-Off The Record, con su música, sus melodías, sus canciones. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué haces, Luquito? Bien, buenas tardes. Todo normal. Gracias por venir, antes que nada. Muchas gracias por haber venido, por estar acá. ¿Cómo te estás aventurando este amor de verano que se va a llevar a cabo esta noche? Muy bien, muy contentos. La verdad que, bueno, medio full, como todos los días de los shows, pero nos hicimos un huequito y ahora tranquilo, ya está todo resuelto. Hicimos la tarea, así que solo queda dejar que el tiempo pase y tocar. ¿Y qué tarea? Porque no es nada simple amalgamarse con todos los instrumentos y brindar el tipo de espectáculo que vos querés brindar también. Porque no es simplemente ir a brindar un show con cinco o seis canciones. Hay todo un armado y toda una parafernalia detrás que incluye bastantes o varias disciplinas. No, sí, seguro. Bueno, particularmente, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís, pero este show lo es aún un poco más porque es un poco un circo que va pasando en todo momento. Hablábamos recién, somos una banda fija de nueve músicos con ensamble de vientos. Los shows tienen gente que actúa por momentos, hay bailarinas, hacemos un desfile de moda en la mitad del show, cada show con un diseñor distinto, una diseñadora, una marca. Entonces, como bien decís, mezclar todo eso lleva su tiempo y ensayarlo es complicado. Pero por suerte, la verdad que tenemos un equipo muy talentoso y no hay gente que la rompe. Y ya hace varios años que hacemos esto, así que nada, que sale todo diez puntos, once puntos. Vos sabés que todo esto que escucho me remite a algo que dijo Madone en los 90. Mi show son como una especie de circo romano, espectáculo teatral, concierto de rock y desfile de modas. Todo eso se conjuga y ocurre ahí en el acto. Todo junto, todo junto. Así mismo. Ahora, si escucho canciones tuyas un poco más de antaño, digo de antaño, pero son de hace un par de años. Canciones tuyas como Tate Ti, hablando de amor de verano, puedo deducir, diluciar que sos como bastante enamoradizo. ¿Cómo te venís preparando para esta fecha? ¿Cómo te lleva todo eso y cómo te inspira también a la hora de componer? El tema de los shows, decís vos. Tal cual. Sí, es como que en realidad cuando hago canciones trato de no pensar mucho en el vivo, porque lo que a mí me divierte del vivo es un poco despedazar esas canciones que en un momento son de tal manera y en el vivo podés jugar un poco. Siempre tratando de mantener la esencia y lo que es la canción, pero me parece que lo divertido del vivo es como tener esas libertades para poder jugar y hacer lo que tengas gana. Así que la verdad que, claro, cuando yo hago una canción es que me pongo a pensar cómo va a ser en el show, sino que no pienso en nada que no tenga que ver con esta canción y después hacemos cualquier cosa. ¿Cómo es ese approach un poco con el público que canta tus canciones y que las conoce o se ponen a bailar? Pueden suscitarse diversos sentires y también diferentes reacciones. ¿Cómo convivís con el público? ¿Alguien momento o te abstraes completamente y no pensás tal vez en el público o en lo que puede estar pasando ahí afuera? No, no, me encanta, me encanta. ¿Es una canción directa? No, sí, en parte también es un poco como son los DJs, digamos. Es como que la gente viene a verte y viene a escucharte, pero a la vez vos también estás musicalizando un momento que esa gente viene a buscar. Sobre todo nuestro show, que es más como te decía antes, toda una experiencia. Entonces me parece que está bueno estar conectado con la gente, con lo que está pasando. Si la gente está, no sé, aburrida, bailando, emocionada, lo que sea. O sea, como poder conectarte y como conjugar con eso. Claro, jugás con eso, encierra algo lúdico también la cuestión de esa interacción con el público, porque aparte cambia siempre, cambia permanentemente. Sí, sí, y yo también en los shows me pongo también un poco en modo barra de boca, entonces como que también hago muchas monerías, hago boludeces, estoy como medio estúpido y también es lo divertido de interactuar con la gente. Bueno, pero te dejas llevar también, te dejas fluir. Sí, sí, sí. Sin que sea algo puramente mecanizado. Tal cual. Y ahora estás en un proceso creativo, proceso de creación. Bueno, siempre ocurre eso, constantemente, podés componer constantemente. Ahora, ¿por dónde, hacia dónde estás virando el timón? Bien, yo creo que estuvimos jugando mucho este último tiempo con canciones tal vez más lentas, con un disco que estuvimos haciendo, que tiene otra sonoridad 100% distinta. Y la verdad que estos temas que estuvimos grabando ahora y sacando de estas producciones fue como enderezar así la brújula y decir, bueno, ok, esto va a ser full pop. Entonces vamos a sacar toda una cama de temas como que reafirman la imagen nuestra, digamos, con canciones 100% pop, 100% bailables, 100% pop triste, como me gusta decirlo. ¿Dream pop? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿O es un pop más de ensueño? Es un pop, pero a mí me gusta pop triste. Ahí va, ahí va. Pero viste que hoy en día hay nomenclaturas para todas las músicas y pequeñas metidas, o sea, cosas que son muy meticulosamente nomenclables. Sí, 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 son cosas que usa Spotify como para meter y meter más. Claro, tal cual, para meter y meter más. La música va más allá de eso. Pero por supuesto, trasciende toda la materia. Y hablando de eso, me gustaría que toques alguno de esos temas o de lo que vos quieras, de algo inédito, de algo que todavía no lo buscamos. Voy a tocar una canción que es de una camada de temas que estuve haciendo, que yo le puse canciones de cosas, que en realidad no salió a ningún lado, solemos jugar mucho con las redes y cosas así. Y lo toco mucho cuando vengo a notas. Porque me divierte la historia de la canción. Es una canción que habla de mis llaves. Creo que de hecho la hemos tocado en un momento juntos en otra nota en... Bueno, no me acuerdo. En fin, es una canción que se llama Llaves. Y es una canción que le hice a mis llaves porque la pierdo mucho. La pierdo demasiado. Soy un tarado. Y la pierdo mucho más de lo que para mí es lo común de perder las llaves. Entonces, bueno, hice esta canción para ellas que se llama Llaves. Ahí vamos. ¿A dónde vas tan desesperada cuando te pierdo y no te puedo encontrar? Yo sé que estás triste y enojada por dar mil vueltas en el mismo lugar. Cuando te vi, mirabas prófuga callada, bronce, esnudez. Estabas ahí, colgada, mi reina adorada, donde te dejé. Vivís dando vueltas por ahí, cerrándome puertas. Vivís escondiéndote de mí. Ya ves, no podemos seguir girando así, como querés, adentro y afuera. Que para encontrarte tenga que dejar de buscarte y vuelvas otra vez. Qué apasionante. Qué puertas abrirán esas llaves. De qué puertas se tratarán. Hermoso tema, hermoso tema. Que todavía no ha salido. No, no salió ahorita, no sé si saldrá en un momento, tal vez. No sé, si tengo ganas de algún día grabar una versión de la saque, pero me gusta como para esto. Es como la historia, la canción y el momento. Tal cual. Según lo que viene y lo que fluye en cada momento. ¿En tu show te permitís también eso? ¿Hacer algo que tal vez está por fuera de la lista? Depende del show. En realidad, estos últimos shows que estuvimos haciendo, que son más como, con todo esto que te digo. Sí, son más estructurados. Porque nada, es todo un quilombo en el que si yo de repente digo, no, bueno, acá hacemos tal cosa. Y me lo que sé, descuajeringa. Qué verbo increíble. Todo lo que tenemos armado. Así que suelen ser más estructurados. Sobre todo también porque me gusta que el show sea, ¿cómo explicar? Es como que, por ejemplo, no tiene un segundo de silencio el show. Es como lo llevamos a formato discoteca. Entonces tiene esto medio de set de DJ en el que no hay silencio y todo el tiempo está todo enganchado con todo. Entonces todo eso está bastante programado y ensayado. No es que yo digo, bueno, para ahora hacemos esto. Y no, no sucede. Claro, está todo conectado, amalgamado y conectado ahí al unísono. ¿Qué es lo más insólito que te ha ocurrido en algún show? Que se te venga a la mente, tal vez, lo primero. Sí, hacia la mente. Me ha pasado un show en Buenos Aires de que fue la primera vez que tuve que pedir un médico en el lugar. ¿Un médico en el lugar o un médico...? No, porque hubo un accidente en el público y una chica se cayó y se rompió el codo. Ah, no te puedo creer. La peor. Y nada, entonces claro, de repente, bueno, frenar situación, todo, médicos, todo ese tema. No, no, de haber esperado. Eso fue bastante insólito. ¿Qué otra cosa me puede haber pasado? No me acuerdo. Esa fue fea, sobre todo por la chica. Sí. Qué pobre. Y... Después, bueno, yo he tocado mucho de chiquito en un montón de cosas. Era sesión músico, sesionista, que son esta gente que va y toca como en plan trabajo. Ahí va. En un montón de bandas. Y yo era un cara dure y me metía en todas las bandas que necesitan un tecladista, un guitarrista, un bajista. Yo estaba en todos lados. Y me ha pasado estar tocando en Concordia con una banda y que una cantante de repente caiga en un pozo que había en el... O sea, el escenario estaba mal hecho porque tenía como un árbol que salía del medio. Sí. Como el escenario tenía un agujero con un árbol que salía. Y claro, esta chica estaba cantando en un medio que no lo vio y se cayó por atrás y terminó en el pozo. Eso fue divertido, o sea, fue feo, pero estuvo súper divertido para mí. Claro, la parte cómica, la naturaleza siempre se la rifa de alguna forma. Los árboles no se construyeron para que les hagan... O sea, fue preocupante, pero después cuando vimos que no pasó nada fue divertido. Y así, bueno, mil historias. Y la parte de los efectos especiales. Ah, increíble, increíble. Los efectos especiales del show. Ahora, ¿en qué momento de tu composición estás? ¿Por qué te pregunto esto? Porque si bien en los primeros temas, en tus primeras canciones, si bien hay lugar para la balada, esa balada sentimental que va un poco más a los incerticios, a esos momentos bien power en temas como en Japón o como Besos en el ascensor, ¿por dónde va esa exploración ahora? ¿Por dónde te está moviendo o hacia dónde te está llevando la libido? ¿Qué es lo que querés explorar? Sí, creo que, bueno, la verdad que estos meses que fueron de fin de año y ahora, bueno, enero o febrero, estuvimos grabando una seguidilla de singles que van a salir, que como te decía antes, es como que reafirman el concepto de Manu Piroga, digamos, que es pop triste. Entonces tienen esto que justamente decís vos, son letras que tal vez remiten algo más nostálgico, triste. No tiene que ser triste, sinceramente, pero sí nostálgico, melancólico o algo un poco más tranca, pero con un ritmo que sí lleva más al baile y a como los festivos, si se quiere. Entonces tiene esa combinación. Es como, ¿viste el meme del colectivo, del chabón que está como mirando por un lado de todo triste y el otro? Bueno, la música es triste y las letras, mentira, la música es alegre y las letras son tristes. Y ahí en el medio está Manu Piro. Ahí vamos, en esa delgada línea. ¿Podemos escuchar algo de eso ahora? Sí, podemos escuchar algo de pop triste. Podemos hacer... ¿Qué me vas a sorprender? Perdón, ¿puedo pedir un poco más fuerte el retorno de la guitarra? Que la tengo muy bajito, gracias. Sí, vamos a pedir que tanto se evita. Esto es Au Vivo. Voy a hacer... Pasa que, bueno, así bailable con la guitarra es complicado, pero podemos intentarlo. Vamos a hacer... Voy a hacer un tema del primer disco que se llama Vacaciones en mi habitación. Ahí vamos, here we go. Enero siempre pega mal El tiempo nunca se te pasa Todo se va De la ciudad Buscando un fondo de pantalla Pero yo te tengo una propuesta muy especial Super exclusiva Muy distinta a las demás El aire en 24 La temporada 4 De la serie tan mala Que vos siempre mirás Cortamos la rutina Cerramos la cortina Y... Chao No quiero sacarme una foto en París No quiero la vista al mar Ni pasear en Brasil Mejor vayámonos Mejor vayámonos Vacaciones en mi habitación Tengo una manguera y un ventilador Helado de chocolate Pa' no tener calor Mejor vayámonos Vacaciones en mi habitación Mejor vayámonos Mejor vayámonos Vacaciones en mi habitación Mejor vayámonos Vacaciones en mi habitación Ahí vamos Ahí vamos Es un pasaje idílico Todo lo que está mostrando de pleno verano Y... Bueno, eso es para el amor de verano Eso es para el show de hoy Ideal Entonces, ¿hoy a qué hora? ¿En dónde? Entonces, la cita es hoy, 29 de febrero A las 20 horas Puntualísimo Pues temprano Porque es jueves En el centro de Utrel Güemes De Rosario Que queda Güemes Esquina Siempre me olvido Enfrente de Zipachapul Y me gusta decirle Güemes y Callao Ahí vamos Güemes y Callao Y tu música Tu nueva música ¿Cuándo va a estar saliendo? ¿Podés adelantarnos A algún tema nuevo? ¿Cuándo lo vamos a estar luchando? Ok, sí Yo creo que El primer tema Va a salir Soy muy malo con los meses Viene enero Viene febrero Después viene en marzo En marzo va a salir el tema Ok Y en muy poco tiempo entonces Tal vez en 15, 20 días Exacto Estemos escuchando Estas nuevas canciones Podés venir cuando quieras Por supuesto Ok, bueno Podés venir cuando quieras Acá somos secos Un gusto que hayas venido Y por supuesto Ya que te tengo acá No me voy a perder esta oportunidad Ya que estás con la guitarra Despirte un tema más Ok, seguro Cómo no Ahí vamos No pensé en ninguno Voy a hacer Te puedo pedir alguno yo Ah, obvio, sí Cómo no Te puedo pedir Espero no pedirte Ninguna rareza Nada de estrafalario Voy a pedirte Mi favorito personal De Manu Piró Que es sin dudas Japón Ok, bueno Vamos con Japón Que también es el primer disco Este es Lugares que ya no sé Si quiero verlos Si no quiero visitar Marcadores de nuestra línea de tiempo Que no quiero recordar Té con chocolate Cigarrillos con café Ver la noche en bicicleta Besos contra la pared Todo tiene un final Inclusive el lugar del amor Yo ya no sé lo que pasa Que no pasas vos Cuando pasó por tu casa Miró tu balcón Perdido como un turista en Japón Te tiré un corazón Como piedra en tu ventana Otra vez te busqué Y me volví a perder Tengo miedo a soñar Y volverte a ver Te escribí una canción Pero sin querer Y me empezó a gustar Que tu cuarto sea primero Capital de mi ciudad No matarme en año nuevo Por no hablarte en navidad Verme en tu mirada Y colgarme con lo demás Charlas en la madrugada Hablando de nuestros papás Todo tiene un final Inclusive el lugar del amor Yo ya no sé lo que pasa Que no pasas vos Cuando pasó por tu casa Miró tu balcón Perdido como un turista en Japón Te tiré un corazón Como piedra en tu ventana Como piedra en tu ventana Yo ya no sé lo que pasa Que no pasas vos Cuando pasó por tu casa Miró tu balcón Perdido como un turista en Japón Te tiré un corazón Como piedra en tu ventana Te tiré un corazón Como piedra en tu ventana Ahí va Sublime Sublime Gracias Maru por venir Gracias por la invitación Encantado Nos vemos esta noche Hay un amor de verano Y nos vemos en breve Cuando quieras Alcanzamos secos Gracias A ustedes Vamos a una pausa Y volvemos en breve